Hola amigos, me alistaba para hacer este video y bueno, todavía tenía el video de este penoso. Es que ¿qué es más penoso? A ver, ¿qué es más penoso? ¿Lo que dice este hombre, ex nacional o la derrota de millonarios contra patriotas? Es que bueno, para los que no han visto mi video de esta tarde, los invito a que escuchen lo que dijo este señor tan penoso. Ok, ok, ok. Un jugador que diga que no le duele perder un título contra su máximo rival es que no quiere su camiseta, ¿vale? No quiere su camiseta. O sea, yo no puedo decir, sí, perdí con millonarios en mi casa con estadio lleno contra mi máximo rival y no me importa, ¿vale? Pero bueno, no estamos aquí para hablar de ello, para los que quieran, en mi video anterior hablando de lo que dijo este señor. Pero, en este video vamos a hablar de la dolorosa derrota de millonarios contra un equipo de la B, contra el que hace el primer gol en ocho fechas y contra el que es el primer partido que ganan en este año 2024 mientras están en la A. O sea, es de no creer. Sucedió lo mismo que contra Águilas. Una llegada y un gol. ¿Cómo va a ser eso posible? Por Dios, estamos hablando de millonarios que se supone que es el equipo que viene jugando más constantemente. Que ahora que venía de recuperar tantas de sus fichas dijimos, bueno, vamos a ver algo más. Vamos a tener un mejor juego. El primer tiempo fue un desastre total. Fue horrible. Fue una vergüenza. ¿Será que Gamero por fin se dará cuenta que largacha es tener un hombre menos en el terreno de juego? O sea, ya no más, Gamero. Ya no más. Aparte de eso, bueno, adquirieron el 100% de sus derechos. Tenemos que aguantarnos con ese jugador hasta el 2027 y ojalá que lo repotencies. Ojalá que de una u otra manera coja nivel porque es malísimo. Es el peor jugador en zona de ataque de millonarios. Ahora con la llegada de Rivaldo, ojalá que sea de verdad el jugador que necesita millonarios para reforzar al equipo. ¿Vale? Porque sí, es verdad. En la segunda parte, millonarios jugó mucho mejor. Lo que se comió Larry no tiene nombres. Nos costó mucho. Larry mete ese gol y ya millonarios se hubiera quedado más tranquilo. Hubiéramos podido ir a por más. Pero bueno, se lo comió Larry. Vale, listo. Entró Rivaldo y sí, jugó mucho mejor. Jugó mucho mejor que Largacha. Ahí ya Gamero tiene que de verdad ponerse los pantalones y ya dejar de estar perdiendo el tiempo con Largacha. Largacha de pronto puede hacerlo después mucho mejor. Pero por ahora ha demostrado en este año 2024 que es un cero en el ataque. ¿Vale? Quiere admitirlo Gamero o no. Te guste a ti o no. Largacha es un cero en el ataque. Ojalá que Rivaldo llegue. No lo podemos criticar por tan solo 45 minutos. Que sí, esos primeros minutos estuvo bien en la segunda parte. Ya después era un carro loco al igual que Largacha. Pero no lo vamos a juzgar. Acabó de llegar. Acabó de llegar. De todas maneras es el refuerzo que estábamos esperando. Estos son los jugadores que necesitábamos para o que necesitamos ahorita para las Libertadores. Estamos 100% seguros de que vamos a realizar un gran papel ahí. Nadie lo puede asegurar. Por supuesto. Así hubiéramos traído a Cristiano, Messi, a Haaland, a quien fuera. Pues nadie puede asegurar que vas a ser un bueno o un mal papel. Aquí lo importante es que Millonarios está jugando fatal. Contra Águilas jugó muy mal. Es que uno dijera, no es que Millonarios jugó espectacular y al final perdió por cosas del fútbol. Vale, listo. No pasa nada. Contra Patriotas. Claro que también se podía perder porque simplemente esto es fútbol. Lo que preocupa es cómo juega Millonarios. Millonarios. Cómo está jugando Millonarios. El segundo tiempo, repito, se jugó mejor. Se jugó mejor. El primer tiempo fue un desastre total. Pero de todas maneras no hay ideas claras. Silva se vio demasiado impreciso. También hay que tener en cuenta que estos jugadores apenas están retomando el nivel después de tanta lesión. Cataño entró y tampoco pudo hacer demasiado. Pero bueno, que sean los minutos para que estos jugadores retomen su nivel. O si no, esto es bastante preocupante. Lo de Giordano es terrible. Yo lo dije, lo he venido diciendo. Sí, vino. Los primeros partidos fueron fenomenales. Fueron increíbles. Yo me sorprendí. Yo mismo admití. Dije, vale, me equivoqué. Giordano, vale, espectacular. Lo está haciendo muy bien. Pero viene de más a menos. No ha hecho nada más. Y estos son los refuerzos que tienen que ayudarnos a levantar al equipo. Se supone que a que seamos mejores que el año pasado. No que vayamos es para abajo. Amigos, se perdió contra el último. Contra el de la B. Contra el que no había hecho ni un gol. Y estábamos de locales. O sea, háganlo por la hinchada. Háganlo por la hinchada. O sea, métanle por la hinchada. ¿Por qué si le meten? Contra Nacional. Contra la América. Contra el Junior. Porque si se ve que le meten y contra los famosos llamados chicos no le meten huevas a esto. Respeten. O sea, respeten. Yo no sé si es que se confían. Yo no sé si es que no respetan al rival. Pero no juegan igual. No juegan igual. Se supone que contra los que sí debería ser más difícil, más complicado. Contra los que sí se podría perder. No se pierde. Pero cuando se trata de revivir muertos o de jugar contra los peores, ahí pierde millonarios. Eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Necesitamos mantener una regularidad. Ya lo he dicho yo. Vanegas. No más Vanegas. No es jugador para millonarios. Ya lo he dicho yo. No Boa. No es jugador. No es arquero para millonarios. Pero ahí están. La Argacha no es jugador para millonarios. Pero igual ahí lo vamos a tener mucho tiempo. Pero ahí van a estar. Y que sí. Que hay que apoyarlos. Sí. Pero por favor entiendan una cosa. No todos los jugadores son para los equipos grandes. No Boa. Bueno, me podrán decir. No, es que no. El gol no es de No Boa. Pero qué casualidad. Dos partidos que tapa No Boa. Dos goles. Y perdimos. Contra equipos fáciles. Aquí no hay que menospreciar a nadie. Y es verdad que uno puede perder contra cualquiera. Pero la manera es como. Ya lo he dicho mil veces. Si millonarios hubiera llegado 10, 20 ocasiones de gol clarísimas jugando espectacular. Listo. Vale. No pasa nada. Nos llegaron una vez y bueno y perdimos. Pero millonarios viene jugando mal. No hay nadie que le lleve una pelota a Leo Castro clarísima. No hay nadie. Y no veo alguna solución. No veo algo diferente. Esperemos que sea Rivaldo. Esperemos que con Giordana se mejore. Porque Giordana viene de más a menos. Pero en fin. Solamente quería desahogarme acerca de este compromiso amigos. Muy lamentable. Muy penoso. Ridículo mundial. Que hace millonarios. Es de no creer. Yo la verdad no lo puedo creer. O sea. Ya empatar era malo. Vale. Empatar era malo. Es el último de la tabla amigos. El último. Es un equipo de la B. Es un equipo de la B. Lo más posible es que vuelvan a descender. No les deseo el mal. Y aquí puede pasar cualquier cosa. Al final. Gracias a este impulso de ganarle a millonarios. Ahora se van para arriba. Pero no les vi nada. Patriotas no tienen nada amigos. Es que ahí es donde no se vio nada. Patriotas con tan poco le ganó a millonarios. Imagínense para Libertadores. Es que. Es que. Menos mal hay tiempo. Vale. Menos mal hay tiempo. De que millonarios arranquen Libertadores. Así gamero. Yo no sé qué hará. Hará su magia. Sacará la lámpara mágica. Lo repotenciará. Yo no sé qué hará. Pero se supone que el equipo que iba a estar mejor que el año pasado. Porque eso fue lo que dijeron las directivas. Yo lo veo peor. Este año. Vale. Yo lo veo peor. Entonces no sé. No sé. Las directivas dijeron. No. Bueno. No vamos a. No vamos a reforzar al equipo. Salimos campeones en el primer semestre. No es necesario reforzar. Mantenemos lo que es la base. Y los jugadores que lleguen en el año 2024. Llegarán para poder pelear la Libertadores. Podremos hacerlo así jugando tan mal. Podremos acercarnos a la tan alegrada Libertadores. O tan solo será para llenar el estadio en los pocos partidos que juguemos y que se lleven el dinero calientico. En fin. Solamente quería desahogarme amigos de esta derrota tan dolorosa la verdad. Si fuera. Si fuera. Si fuera este señor. Este no es. Aquí. La Superliga. No la celebra nadie. Yo perdí la Superliga. Para este señor. Yo perdí. Yo perdí con Millonarios. Es una copa. Yo perdí la Superliga. O sea. Si fuera este pecho frío dirían. Yo perdí. Yo perdimos contra Patriotas. Es el último de la tabla. El primer gol que hacen en Liga. Pero a mí qué me importa. No amigo. O sea. Eso no. Esa no es la actitud. Si tú quieres a tu equipo. Te duele. Te duele. Claro que cómo no va a doler. Y más un título. Por Dios. Por favor. Esta derrota duele. Millonarios necesita asegurar lo que es los puntos de Liga. Para cuando llegue la Libertadores. Estar más tranquilos y poder echar toda la carne al asador en Libertadores. Y ya por lo menos estar prácticamente clasificados en el famoso grupo de los ocho. Somos Millonarios. Entiendan esto. Somos un equipo grande. Que tiene que ir a pelear en todos los frentes. Si. No somos un equipo chico. Entonces. ¿Qué pasa Millonarios? ¿Qué pasa Gamero? ¿Estás satisfecho con lo que tienes? ¿De verdad no hacía falta más jugadores? Y ojo con lo de Arias. Y ojo con lo de Arias. ¿Otro lateral menos? ¿Ahora se irá Delvin a jugar como lateral izquierdo? En fin. Todo un desastre amigos. Perdió Millonarios. Lastimosamente. Yo por lo menos me desahogo. Dando mi opinión. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinan ustedes? Me lo pueden dejar aquí en los comentarios. Acerca de esta dolorosa victoria. Perdón. Victoria. Bueno. Dolorosa victoria de Patriotas. Hacia Millonarios. Dios mío. ¿Qué dolor? Por Dios. Contra los grandes. Por favor. ¿Cómo juegan y cómo meten? Y contra los chicos. Como que no quieren correr. Como que no quieren. Hacer nada. O sea. No quieren meterle. O sea. Como que ya ganaron los partidos. Antes de jugarlos. Si es verdad que en el papel. Somos los favoritos. Pero eso no quiere decir nada. Hay que jugar. Hay que ganar. Los partidos. Así que Gamero. A presionarlos. A exigirles. Que no hagan más el pecho frío. Que esto no puede pasar. En Millonarios. No siendo más. Me despido. Y nos vemos. Hasta la próxima. El cielo es azul. Y mi pañuelo. Blanco mi equipo. Millonarios. Me ocupo con el alma. Y con el corazón. A mi Dios. Yo le canto. Millonarios.